Hay muchísimas cosas que nosotros las podemos saber hacer, pero de nada sirve que sepas hacer algo si no estás poniendo acción. Hola, mi nombre es Rocío Vargas. Si todavía no me conoces, me puedes decir RO. Para mí la vida es un juego y hay que poner este avatar a jugar. Así que el día de hoy te voy a dar 7 pilares para vender más en WhatsApp. Quédate hasta el final del video porque la 7 es clave para saber por qué estás vendiendo o no suficiente a través de este canal. Vamos directo al punto número 1 y es descarga WhatsApp Business. Sí, hay personas que quieren vender más a través de WhatsApp, pero todavía están trabajando con el WhatsApp tradicional y no tienen el WhatsApp Business. Creado específicamente para empresas, ya que tiene muchas funcionalidades que no trae el WhatsApp convencional, que es para uso personal. Por lo tanto, el número 1 es descargar WhatsApp Business si todavía no lo tienes. Punto número 2. Configura un mensaje de bienvenida. Si bien tal vez eres un emprendedor que es el de diseño, el de ventas, el de administración, el de generación de ideas y tal vez no tienes todo el día los ojos pegados en WhatsApp, está bien, no te preocupes, pero es importante que cada que llega un cliente nuevo haya un mensaje de bienvenida. Este mensaje de bienvenida, a diferencia como otros comunes mensajes de bienvenida en donde nada más dice algo así como Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu tienda favorita. ¿Cómo podemos ayudarte? Esto es un mensaje bastante simple y no le estás ni pidiendo información a tu cliente y también es muy probable que al ver que esta pregunta que tú le haces es escueta, también te conteste de forma escueta o peor aún, ya tu cliente o tu posible cliente no te responda. Es importante configurar un mensaje de bienvenida que tenga datos como Hola, ¿qué tal? Gracias por escribir a Puedo ayudarte en y puedes seleccionar una serie de opciones. Poner uno, comprar un producto, dos, servicio al cliente, etc. según tus necesidades y así de esta forma, aunque tú no le hayas contestado en el instante que el cliente te escribió, este primer mensaje de bienvenida automático va a hacer que el cliente ya se sirva solo al menos en esta primera etapa. Por ejemplo, si tu cliente quiere comprar suplementos y comprar suplementos es tu opción número 3, el cliente te va a poner un 3 y entonces ya cuando tú agarres esta atención personalizada con él, tú ya sabrás por dónde. Esto también hace que el cliente se sienta un poco más atendido desde el inicio y por lo tanto aumentar tu tasa de ventas. Número 3. Coloca una imagen de perfil que genere confianza. Nosotros estamos en nuestros propios mundos y tú como emprendedor puedes decir me da pena vender, me da pena subir contenido y estás en tus penas y en tus miedos, pero cuando finalmente un cliente te escribe porque ya llamaste su atención o un lead, va a ver quién eres, va a ver quién es tu empresa y si la imagen de perfil no le inspira confianza, es muy probable que ya no tenga un seguimiento de conversación contigo. Si pones imágenes solamente de promociones o de algún producto, va a inspirar poca confianza, por lo cual yo te sugiero que mejor coloques de perfil imágenes de ti mismo acompañado de algún producto o algún flyer bonito que puedas diseñar incluso en Canva, le pongas tu imagen, le quites el fondo y algún diseño a un costado con todos tus productos. Esto va a hacer que el cliente o el lead sienta mayor confianza al llegar contigo y entonces sí pueda tener la decisión de comprarte. Número 4. Actualiza tu catálogo de WhatsApp. En WhatsApp Business tenemos una función que es para subir todos nuestros productos. Ahí le podemos poner los precios, imágenes e incluso algún enlace si lo tienes ya montado en alguna página web o en algún otro enlace directamente para compra. Hay personas que el catálogo de WhatsApp no lo utilizan o tienen subidos uno o dos productos y eso realmente no sirve de mucho porque las personas quieren ver la variedad. Entonces, si tú ya estás trabajando en esta herramienta de WhatsApp Business, te invito a que te vayas ahorita a dar un clavado a ver qué productos todavía no tienes. Ojo, es importante que sepas que tus productos también son tus servicios. Si, por ejemplo, eres una persona que es psicóloga y da consultas, también puedes crear un producto que diga consulta online, consulta presencial, pero finalmente que el cliente o el lead que esté llegando a tu WhatsApp vea una estructura formal bonita en donde también pueda entender hacia dónde se tiene que redirigir para tomar la decisión de compra o saber más sobre lo que tú ofreces. Número 5. Crea lista de difusiones por segmentos. Es importante que mantengas la atención cautiva de tus clientes o de tus contactos ya existentes, por lo cual es importante que los segmentes. Por ejemplo, también cuando vayas a enviar alguna publicidad, si eres una tienda que vende artículos para hombre, pero también artículos para mujer, es ideal hacer una lista de difusión con todas las mujeres y hacer otra lista de difusión con todos los hombres y cada que tengas un nuevo contacto integrado o que te escriba, asegúrate de agregarlo a esta lista de difusión. Recuerda también que si la persona no te tiene agregada en sus contactos, no le va a llegar el mensaje que envíes a través de la lista de difusión. Por eso es clave que cuando una persona te contacta por primera vez, le pidas cordialmente que te agregue a su lista de contactos. De esta manera no va a perderse nada de lo que vaya a haber en tus estados o de la información que tú le hagas llegar a través de las listas de difusión. Número 6. Forma una comunidad o grupo. Con un grupo no es precisamente para que estés enviando tus promociones o tus ofertas, porque para esto puedes utilizar tus cadenas de difusión. Un grupo lo puedes utilizar más para fomentar una comunidad entre lo que tu negocio tiene como mensaje. La base de todo negocio es poder tener un mensaje significativo que impacte y que entonces realmente otorgue servicio a los demás. A través de este grupo de WhatsApp, tú puedes estar enviando información de valor relacionada con lo que ofrece tu producto o tu servicio o el beneficio que otorga. Sin embargo, no una venta directa, sino más que nada para tener a las personas informadas. Y número 7. Te dije que te quedaras hasta el final porque en este 7 muchos fallan. Y es en la actualización de los estados de WhatsApp. Ya ha tocado ver personas que por ejemplo venden blusas, perfumes, maquillaje y entonces empiezan a subir todo el mundo de fotos y suben 30, 40, 50, 100 fotos y de repente tú le das click al estado de una persona y no bueno. Todas las líneas están súper diminutas pero porque está cundido el estado de imágenes. Ten mucho cuidado a la hora de utilizar los estados de WhatsApp para promocionar. Si bien es importante dar a conocer toda nuestra variedad de productos, si tú ya tienes muchos productos yo te sugiero que mejor lo aterrices en un sitio web o en algún canal en donde puedas subir tus productos para que los clientes puedan ver toda la variedad. Sin embargo, en los estados de WhatsApp te sugiero que te limites a subir cierta información y cierta cantidad de información porque si no lo que puede pasar es que las personas se sobresaturan y entonces cuando ven que subes demasiadas cosas dejan con el tiempo de verte a diferencia que si subes 3, 4, 6, 9 posts en el día ¡Ojo! No uno tras otro subes uno en la mañana subes uno a mediodía uno en la tarde uno en la noche muy sutil y anunciando en cada uno algo diferente de esta manera las personas pueden tener la atención en ti sin embargo si tú abusas de esta herramienta puede ser que te juegue de forma negativa y entonces las personas dejen de verte hasta aquí espero que estas herramientas te hayan funcionado tal vez muchas de estas ya las utilizas tal vez todavía estás conociendo o tal vez estás procrastinando el hacerlo hay muchísimas cosas que nosotros las podemos saber hacer pero de nada sirve que sepas hacer algo si no estás poniendo acción es importante que te vayas a echar ahorita mismo un clavado a tu WhatsApp Business y descubras si están actualizados tus productos en el catálogo si ya tienes tus listas de difusión bien organizadas si tu imagen de perfil está acorde a proyectar una imagen que inspire confianza si la comunidad o el grupo que estás formando está teniendo información de valor en donde creen una fidelidad hacia tu marca y sobre todo si estás publicando contenidos creativos constantes y significativos para tu audiencia espero que este video te haya gustado y si quieres que hable a detalle de cada uno de estos puntos déjamelo saber en los comentarios dale like al video y compártelo con ese avatar que tú sabes que lo necesitas saber ahorita mismo para su negocio